Kanye West registra oficialmente su campaña para la presidencia a los Estados Unidos. Plazo para registrarse ya expiró en media docena de territorios. En la ficha aparece que el partido al que el rapero está afiliado se llama como la abreviatura de Birthday y el nombre del comité es Kanye 2020. De Luis Miguel al brujo, el guapísimo actor Diego Boneta va a interpretar una serie denominada El Brujo para HBO Max. Diego Boneta, actor de Luis Miguel la serie, protagonizará Brujo para HBO Max. El mexicano liderará la nueva miniserie de HBO Max que contará con capítulos en inglés y en español. El proyecto se basará en la historia real de Adolfo Constanzo, un criminal, narcotraficante y asesino en serie que creó un culto en torno a su figura y llegó a codearse con Esferas del Poder en Tamaulipas. Diego Boneta también será el productor de la miniserie en la que volverá a trabajar con parte del equipo de Luis Miguel la serie. El artista mexicano escribió en su cuenta de Instagram que es un sueño protagonizar y producir la historia más loca que jamás se ha visto en HBO Max y Legendary. Y diversas estrellas del cine, de la música, reaccionan a la historia de un pequeño, al que han denominado héroe, por supuesto, por salvar la vida de su hermana. Las estrellas reaccionan a la heroica historia de un niño que salvó la vida de su hermanita. Recientemente, la historia del valiente Bridger se hizo viral en las redes sociales luego de que su tía Nicole Walker contara lo sucedido en su cuenta de Instagram. Según relata, tan solo hace unos días, la vida del niño cambió tras proteger a su pequeña hermana del violento ataque de un perro, y recibió aproximadamente 90 puntos en su rostro. La conmovedora confesión del niño fue compartida por miles de usuarios, entre ellos algunos famosos como Anne Hathaway, Brie Larson y Mark Ruffalo. A través de sus redes sociales, el famoso actor de Marvel, Chris Evans, prometió que le regalará un escudo auténtico del Capitán América, y destacó su admiración hacia el pequeño Bridger, asegurando que es un héroe. Se me estrujó el corazón. Vamos a cambiar de tema, vamos a regresar al ámbito local, por supuesto, para comentar que Susy Díaz, una figura, un personaje, nuestra farándula local, confesó que ha sufrido de parálisis facial debido a los cobros excesivos de luz. Ella ha bautizado a los cobros en altos, en los recibos de luz, como los recibovirus. Susy Díaz confesó que ha sufrido de parálisis facial debido a los cobros excesivos de luz. A finales de junio, la actriz cómica comunicó que el recibo de luz vino con un monto mayor a los 4.000 soles. Actualmente, su situación frente a estos excesos no ha mejorado pese a su reclamo público. Por ello, Susy Díaz ha enfrentado un problema de salud a causa del estrés, provocado por la constante preocupación de sus deudas. La ex congresista reveló que ha sufrido de parálisis facial y se encuentra medicada por culpa del recibovirus, porque para ella es un asalto sin pistola. La madre de Flor Polo señaló que los recibos de luz elevaron drásticamente sus tarifas desde la cuarentena por la COVID-19. Por otro lado, Henry Cavill enciende las redes sociales al construir nada más y nada menos que una PC al ritmo de Barry White. Me miran acá porque después de esa nota les cuento algo muy importante. Henry Cavill enciende las redes sociales tras construir una nueva PC al ritmo de Barry White. El conocido actor de Hollywood por interpretar a personajes como Geralt de Rivia y Superman es un fan de los videojuegos y entusiastas del PC Gamer. Para demostrarlo, sorprendió a la comunidad mostrando el proceso en el que armó su nueva PC para gaming. Por medio de su cuenta de Instagram y al ritmo de You are the first, the last, my everything de Barry White, mostró a sus fans todas las partes que requirió como un procesador, sistema de ventilación y el proceso de ensamblado propiamente dicho. Como era de esperarse, los fans no resistieron y el video ya cuenta con más de 1.9 millones de pistas. Bueno, ese actor puede preparar un omelette, una tortilla de huevo al ritmo de Rihanna, igual es una sensación en redes sociales. Lo que les tenía que contar era que, por supuesto, Cheche Salón abre nuevamente sus puertas para que usted pueda realizar los servicios de belleza que desea. Desde tintes, faciales, manicure, pedicure y lo más importante es que todo el mes de julio, por fiestas patrias, tenemos 50% de descuento en alisados. Así que no se olvide, saque su cita hoy mismo. Por otro lado, Brie Larson comparte su lado más gamer y muestra nada más y nada menos que su isla en el juego Animal Crossing. Brie Larson comparte su lado más gamer y muestra su isla en el juego Animal Crossing. Después de que Brie Larson comenzara su canal en YouTube a principios de este mes, muchos son los fans que han estado esperando con muchas ansias nuevos videos de la actriz. Y en esta nueva faceta, unida a su conocido amor por la saga Animal Crossing, ha dado luz a su segunda publicación. Con apenas una semana de canal y solo dos videos, Larson ha conseguido atraer a más de 269 mil suscriptores y ya tiene 1.6 millones de visualizaciones en su primera publicación. Y Rihanna se despide de los escenarios y de la música porque argumenta que no se siente inspirada. Además, ella genera mucho dinero a través de su línea de ropa, de lencería y también de maquillaje Fenty Beauty. Pero aquí lo más importante de esta nota es que junto a otra estrella también del mundo del espectáculo, están ya haciendo una campaña para reunir fondos para apoyar a la gente que ha sido víctima no solo de la enfermedad del coronavirus, sino también de la crisis económica mundial. La cantante Rihanna se despide indefinidamente de la música. La intérprete de Umbrella confirmó que dejará la música indefinidamente, pues según fuentes cercanas al artista, no se encuentra inspirada para producir sencillos o un nuevo álbum. A finales del 2019, la cantante de Bárbados pausó la producción de su noveno álbum de estudio para dedicarse a sus negocios de la ropa interior y a su marca de maquillaje Fenty Cosmetic. Las fans de la cantante Rihanna, de 32 años, no lo pueden creer y han lamentado mucho la decisión de la cantante. Como se recuerda, Rihanna y Ariana Grande, dos de las estrellas más influyentes del planeta, se unieron a la iniciativa de Project 100 con el fin de recaudar 100 millones de dólares, un fondo de ayuda para familias afectadas por el coronavirus. Y Metallica presenta su nuevo disco sinfónico. Sorpresas con esta agrupación. Metallica publicará el disco sinfónico S&M 2. El grupo publicará el próximo 28 de agosto el álbum que documenta en audio y video los conciertos ofrecidos el 6 y 8 de septiembre del 2019 en el Chase Center de San Francisco, junto a la Sinfónica de la Ciudad. El nuevo álbum en directo se grabó muy pronto después de que la revista Pulse Stars, especializada en la industria global de la música en vivo, declarara que el grupo es la banda más taquillera de todos los tiempos. Producido por Greg Fidelman con James Hetfield y Lars Ulrich, este disco recoge más de dos horas y media de música y toma el testigo del previo S&M, premiado con un Grammy que les unió a esa misma orquesta de 80 músicos en 1999. Para grabar las primeras versiones sinfónicas de sus canciones. Si te gustó este video ya sabes dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook, mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube y por supuesto comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Con Centenario, ahora comprar tu lote en el sur chico es facilote. Ya lanzamos nuestro nuevo proyecto de urbanización Loma Bonita, ubicado en el kilómetro 50.5 de la Panamericana Sur. Compra tu lote sin inicial y hasta 12 meses sin intereses. Solo necesitas tu DNI, un recibo de agua o luz y listo, sin evaluación crediticia y hasta 15 años para pagar. Para mayor información contáctanos al 016169009 o visita www.terreno.pe Centenario, más de 90 años haciendo propietarios más fácil.